Espérense en la casa de Oscar Mungos, espérense en la casa de Oscar Mungos No van a hacer nada, todo lo voy a hacer yo Voy a hacer una pequeña demostración de cumbia Y ustedes se vengan si quieren ahí lo que puedan, ¿ok? DJ, con una canción tranquilita para la demostración Vamos a empezar, ¿ok? Todo estás entre Moreno y Hueso ¿Cómo decía usted? Paco Paco ¿Y dónde los acompaña? ¿Y dónde? A mí ¿A quién vienes a la casa de Oscar Mungos? Guadalupe, vecino, papá, en te colonias ¿Han 3?